¿Cómo entretienes, enseñas e inspiras a las personas a tomar acción? Una manera de atrapar la atención de tu público y transmitir historias con un mensaje profundo es contando historias. Hola, soy Víctor Toscano. En internet hay muchas historias que puedes utilizar. Encuentra una que esté relacionada a tu tema y preséntala de una manera interesante. Hola, soy Víctor Pérez y en este video te vamos a mostrar cómo encontrar y compartir historias inspiradoras. Al comienzo de su carrera, Richard Wurman se dio cuenta de que había una convergencia entre la tecnología, el entretenimiento y el diseño. En 1984, Richard organizó su primer evento estelar. Realizó invitaciones, contrató conferencistas y todos los gastos de esas instalaciones donde se iba a realizar el evento. Pero al final, las entradas de dinero no fueron suficientes para pagar todo eso. Y ese fue su primer gran fracaso. Seis años después, Richard se asocia con Harry Marks. Lo vuelven a intentar y obtienen un gran éxito en Monterrey, California. En el año 2000, venden a TED a la asociación sin ánimos de lucro de Chris Anderson. Y TED se convierte en una compañía sin fines de lucro. Finalmente, en el 2012, el sitio de TED en internet logra más de mil millones de visitas, siendo un éxito total. Y sus videos están traducidos en más de 100 idiomas alrededor del mundo. Seguramente tú habrás escuchado sobre TED, pero tal vez no sabías cuál era la historia que había detrás de ellos. Y te puedes dar cuenta cómo esta historia está relacionada directamente con el tema que estamos tratando en este video. ¿Por qué entonces es importante compartir una historia inspiradora? En primer lugar, porque entretiene. Contar una historia te ayuda a captar y mantener la atención de las personas que te van a escuchar. También porque enseña. En este caso, tú puedes ver en la historia que acabamos de contar que Richard no se dio por vencido. Es decir, aprendemos de su perseverancia porque si no logró su objetivo en 1984, seis años después volvió a intentarlo. Además, una historia inspira porque demuestra que es posible lograrlo cuando alguien esté pasando por una situación similar, de que tú puedes lograrlo también. Y esa historia puede llegar a mover también a la acción por esa misma inspiración que genera. En adición a eso, despierta emociones. Es decir, el que Richard se haya enfrentado a estos retos, a perder dinero, a verse mal con un fracaso, a tener que elevarte sobre tus obstáculos, es algo que todos queremos escuchar. Simplemente, ¿quieres que un grupo de niños hiperactivos se queden tranquilos por un momento? Cuéntales una buena historia y verás cómo te prestan su atención. Entonces, el paso número uno sería que sepas la historia de principio a fin. Nunca empieces una historia que luego no puedas terminar o de la cual no estés seguro cuál es el resultado. El paso número dos, conecta tu historia con tu tema. Busca una historia que esté relacionada con lo que vas a decir. Hay cientos de historias a nuestro alrededor, en nuestro entorno, con personas que conocemos en internet. Busca una que se adecue a ti. Y además, añádele una transición de entrada y una de salida. De tal manera que no sea necesario que hagas una pausa en tu presentación y digas, muy bien, ahora les voy a contar una historia. Así que presten atención. Eso bloquea la fluidez de tu presentación. Lo mismo al final. Que no termines y diga a la gente, ¡ay, qué bonita historia nos contó! ¡Qué final tan feliz! Y ahora, ¿qué? Sigue. Recuerda agregar detalles. Los más detalles que tú puedas. Y conectar esos detalles con las emociones. Es decir, cuando te hablamos de Richard y su problema que tuvo para hacer su primera presentación, te dijimos que fue un fracaso, que no logró dinero, que se sintió muy derrotado. Y que en un momento dado, pues, él tuvo que sacar esa energía, sacar esas ganas de seguir adelante para poder elevarse sobre sus obstáculos y después ser un triunfo. En este caso, esos detalles te puedes dar cuenta cómo agregan emoción. Para que tú sientas cómo sintió él ese fracaso y no nada más decirte, ¡tuvo un fracaso! Perdió dinero. Sí. El siguiente paso es, estructura tu historia. Dale una estructura con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Donde el desarrollo viene siendo ese problema, precisamente. Esas problemáticas, esos retos que el protagonista va enfrentando en la historia. Y que el desenlace sea algo que te haga sentir que llegas a una conclusión satisfactoria. Pudiera no ser feliz, pudiera ser trágica, pudiera ser triste, pudiera ser algo que te deje mucho aprendizaje, aun cuando sea doloroso. Pero, al fin y al cabo, tiene que ser algo que le dé un cierre, una conclusión a la historia. Y que ese desenlace deje a las personas en el estado de ánimo adecuado que tú quieres tenerlos, para poder darles ese llamado a la acción después de contarles esa historia. Ahí está entonces. Si te gustó este video, visita técnicashablarelpublico.com y regístrate, para que recibas una serie de videos que te ayudarán a hablar como un profesional en público. Te recordamos que este es el segundo de una serie de videos, donde vamos a compartir contigo los 7 recursos emocionales para mover a la acción. Y el próximo video va a estar muy bueno, porque te vamos a hablar del lenguaje no verbal. Mi nombre es Víctor Toscano. Mi nombre es Víctor Pérez. En el 84, el mundo todavía no estaba listo para TED. Y su fundador Richard, tuvo un rotundo fracaso. Pero recuerda que él no desistió. Y hoy su canal en internet, tiene más de mil millones de visitas. ¿Qué historia vas a contarle tú a tu público, la próxima vez que tengas que hacer una presentación? Que les sirva a ellos para sentir, que también pueden convertirse en una historia de éxito. Finalmente, en 1912. Tenía una máquina del tiempo. Y transmitir historias con un mensaje profundo es contando historias.